Se obtuvo el voto a favor de mi persona, más que todo del equipo que estuvimos trabajando. Primero agradecer a Dios, luego a las personas que confiaron. Bueno, primero que todo es articular este equipo de trabajo, es compaginar, porque recordemos que hasta las elecciones, siempre he dicho, hasta allí llega lo que es los partidos, los movimientos políticos, hasta allí. Luego tenemos que articular este equipo, porque es para trabajar por el desarrollo del cantón, es más bien eso, eso es lo que me motiva. Primero, más bien yo creo que con este grupo diverso, recalco una vez más, el fin tiene que ser en común, el objetivo tiene que ser en común, si bien es cierto, pues mantenemos nuestros lineamientos políticos, pero el fin es trabajar para el cantón y por el cantón. Entonces, más bien yo creo que más que acuerdos dentro del ámbito, dentro de lo que tenemos que hacer como concejales en nuestro rol, es más bien en ese sentido, ir coordinando las actividades, ir engranando ya este equipo de trabajo. Entonces, en ese sentido, más bien, más que preocupación, estoy ansioso de que ya se dé. Yo creo que independientemente de la comisión de donde uno esté, pues el trabajo tiene que ser, en este caso, tesonero, como siempre se lo ha hecho. La vicealcaldía sí es un tema que se da dentro de consejo, pues siempre he sido partidario y más que todo a nivel de, pues no es algo que se desconozca, a nivel del país, del mundo, pues tiene que ser una persona de la confianza del alcalde. Esto, pues no quita que también alguna otra persona quiera o desee tener la vicealcaldía, pero independientemente de ser vicealcalde, el trabajo es el mismo, ¿no? En todo caso, esto se decide en consejo, a través de votación, pues yo creo que los compañeros, con la madurez que tienen y pues todos que estamos ahí, sabremos decidir de la mejor manera. Bueno, al final, pues serían seis votos y cinco concejales y el alcalde, sin embargo, en caso de resultar o darse un empate en alguna ocasión, que algo pudiera suceder, pues el alcalde tiene un voto adicional, que es el voto de Irimente, ¿no? Entonces, estamos allí. En este caso, pues serían dos concejales de, dos, dos de diferente movimiento político y en mi caso, como pues de la línea del señor alcalde, ¿no? Siempre, siempre el trabajo, pues lo haremos en conjunto con la ciudadanía. Siempre invito más bien a la ciudadanía a sumarse, a involucrarse, a sugerir, a apoyarnos en esta administración del cantón, porque el bienestar es del cantón. Si hay algo de pronto que nos equivoquemos, algo, esto incide, ¿no?, en el accionar del cantón. Por eso siempre invito, de la manera más respetuosa, de la manera más cordial, que lo hagamos este espacio de ser parte, ¿no?, la ciudadanía. No solo la administración lo hacen, pues, las autoridades. Parte mucho de qué es lo que puedan compartirnos, de cómo puedan apoyarnos.